Juan Pablo Hernández. Juan Pablo, buenos días. ¿Qué tal Luis Felipe? Muy buenos días. 10 y 2 de la mañana aquí en territorio uruguayo, 8 y 2 en Colombia. Y nosotros hablamos de lo que nos gusta, el fútbol y por supuesto el buen momento que vive nuestra selección Colombia que ya entrenó aquí en territorio uruguayo para enfrentar ese compromiso vital del día martes frente al combinado charrúa. Vamos a compartir con todos ustedes las imágenes de este entrenamiento. Se llevó a cabo en el estadio Luis Francini de Defensor Sporting. Los arqueros entrenaron bajo las órdenes de Eduardo Niño. David Ospina se vio en buenas condiciones luego del golpe recibido contra Ecuador. Falcao se entrenó a tope y no presenta ningún tipo de molestia en su tobillo derecho. Carlos Baca y Magneli Torres realizaron un trabajo diferenciado. El resto del grupo hizo movimientos en espacio reducido. En óptimas condiciones los dirigidos por Peckerman para este duelo crucial. Y hablamos ahora de una de las figuras del combinado colombiano, James Rodríguez. Es una realidad. Ya ha estado en el estadio Centenario pero vistiendo una camisa de un club de Banfield cuando jugó en la Copa Libertadores. Ahora lo hará con la 10, la número 10 de la selección nacional. James Rodríguez, a pesar de su corta edad, se ve muy maduro a la hora de analizar a Uruguay. El día de Colombia no pierde la cabeza por culpa de la ansiedad que produce este tipo de partidos. Tenemos que estar tranquilos. Cuando hay mucha ansiedad, las cosas corren mal. Entonces tenemos que entrar al campo tranquilos y serenos y sabiendo que tenemos que ir a ganar. James tampoco cree que Colombia tenga alguna ventaja por el hecho de que Uruguay no contará con alguna de sus principales figuras. En nada, porque ellos igual tienen jugadores adelante que marcan diferencia y hay que tener cuidado en eso y cuando tengamos también la oportunidad de ir a hacer gol. El volante del Mónaco no se conforma con un punto. James quiere el botín completo para Colombia. Tenemos que salir a ganar como lo hacemos también allá o acá. Entonces tenemos que salir a ganar sí o sí. Con tres goles marcados en esta eliminatoria, Rodríguez es el tercer goleador de Colombia después de Falcao García y Teófilo Gutiérrez. James Rodríguez ya sabe lo que es jugar en el mítico Estadio Centenario, donde por Copa Libertadores de América, actuando para el Banfield de Argentina, logro marcar dos tantos. Desde Montevideo en Uruguay, Nelson Enrique Asensio, Noticias Caracol. Ahora hablamos del rival de nuestro equipo colombiano, la selección uruguaya, que tiene bajas sensibles para enfrentar este compromiso. Pero sin duda se juega el todo aquí en su casa. Gran parte de la clasificación estará en el Estadio Centenario. Eso sí, siempre y cuando consiga un resultado positivo frente a la encopetada selección Colombia, que es segunda en esta eliminatoria. Luis Suárez en Perú tuvo un partido redondo, no solo porque anotó dos goles, su sacrificio en el campo fue vital para el triunfo uruguayo. Él sabe que los futbolistas celestes están llenos de retos y aunque el equipo no tenga todos los titulares, en el juego frente a Colombia confía en los que llegarán. Hay algunos jugadores que no están, en el caso de Seba Coate, por desgracia, algunos que se lesionan ahora y bueno, el que venga o los que le toque jugar van a hacer el mismo sacrificio que hace uno cuando juegan cada partido. Y si la victoria en Perú dio confianza, los uruguayos esperan seguir por el mismo camino. Tenemos que nosotros pensar en lo que tenemos que hacer, en lograr los tres puntos como sea, en nuestra casa, para ya pensar en la próxima eliminatoria con más tranquilidad. La verdad no nos podemos relajar porque si nos relajamos un minuto nos puede costar carísimo. Uruguay, acostumbrado a duras batallas, prepara una bien complicada con una nómina disminuida por lesiones y suspensiones. Y mucha atención, tome lápiz y papel para que se programe con el canal Caracol y el gol Caracol este martes para que viva la eliminatoria rumbo a Brasil 2014. Repasamos con ustedes los horarios a las 3 de la tarde, Bolivia-Ecuador a las 5, nuestro partido Uruguay frente a Colombia a 6 y 50, Venezuela-Perú. Y cierra la programación a las 8 y 40, Paraguay frente a Argentina. Esa es toda la información que tenemos aquí desde el territorio uruguayo por el momento. Recuerden, hoy la selección estará entrenando a las 4 de la tarde, hora local de 4 a 6. Después estará dando rueda de prensa al técnico Peckerman. Y quedará cerrada toda la programación del Combinado Nacional antes de enfrentar a Uruguay este martes por la eliminatoria. Un agradecimiento especial a nuestro canal aliado Monte Carlo aquí en territorio uruguayo. Y nos despedimos con toda la emoción y la alegría de los hinchas colombianos que acompañan a nuestras elecciones. ¡Colombia! 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 ¡Colombia!